Este es Siloes Sirius Fundación Maduro para el mundo entero en Arboretes. Buenas, ¿Arboretes de Zucro o Cordo? ¿Cómo? ¿Arboretes de Zucro o Cordo? ¿Cómo? ¿Arboretes de Zucro o Cordo? ¿En Antioquia? Ah, por lo que yo le decía a Edmán que era más paisas que Costello. Sí. Este es Siloes Sirius Fundación Maduro para el mundo. En Arboretes de Antioquia, pero también en la costa. Bueno, entonces ¿Arboretes de Zucro o Córdoba? ¿Arboretes de Zucro o Córdoba? Córdoba, yo creo. Antioquia. Antioquia. ¿Ah? Estamos en la plaza principal de Arboretes, Antioquia. Y pues, la geografía aquí falló y la gente de aquí de Arboretes nos aclaró que es Antioquia. Pero esta es límite con Córdoba. Este es Siloes Sirius Fundación Maduro para los dos. Este es el parque de Arboretes, Antioquia, acá en la costa atlántica de Colombia.